tengan todos muy buenos días amigos que nos ven en este día vamos a hacer un ejercicio que dios los bendiga con acrílicos y vamos a hacer en mancha vamos a vamos a hacer la mancha y vamos a ver que nos sale en esa mancha espero que les guste y démosle vamos a necesitar los colores que son el negro el café el amarillo el naranja y el blanco vamos a ver que nos sale con esas con esas pinturas y vamos a ir aplicando a ver que nos sale eso esto es de imaginación espero les guste y y y y saluditos a todos los que nos ven un saludo para todas las personas que nos sintonizan hoy en este en el canal verdad con este vídeo espero que sea de su agrado verdad eso es lo que queremos hacer es que que podamos aprender algo como podrán ver este la mancha hay unas tonos cuando nos mezclamos con el naranja y el amarillo mezclamos el el color café se nos dieron bastantes manchas verdad entonces ahí ustedes tienen que ver qué es lo que que es lo que ven en la mancha y luego comenzar a tirar los colores blancos para resaltar la imagen y colores oscuros para para que vaya saliendo de esa imagen que ustedes están viendo comenzamos a vamos a comenzar a tirar los colores blancos para ver que no sale yo que ven ustedes ahí qué es lo que ven eso es lo importante que ustedes la imaginación abra esa imaginación y vean qué es lo que ven ven un paisaje ven rostros ven caballos ven no sé vean observen la imagen y yo ya ya observé qué es lo que veo yo entonces ahí también ustedes tienen que ocupar esa imaginación a abrir su mente y comenzar a trabajar esto bueno ya veo lo que hay acá vamos a comenzar a tirar del digamos el color siempre de fondo tiene que ir oscuro después vamos a ir aclarando por encima vamos a ir dándole aclaramientos hasta llegar al último el primer color que es el blanco ok ahí vamos a comenzar con vamos a comenzar a aplicar o a tirar usted como verdad como uno diga yo digo tirar entonces vamos a comenzar a darle la forma a lo que yo veo comienzo con un color que el color naranja y voy buscándole qué es lo que que es lo que veo yo yo esto veo mi gente mi gente bonita y esto veo esto es lo que estoy viendo yo no sé si ustedes comienzan a ver qué es lo que estoy viendo yo en las manchas porque ustedes pudieron acuérdense de que la pintura esa es así verdad que depende de del que la vea y el que vea las manchas hay quienes vieron otras cosas yo vi esto vamos a no sé si ustedes comienzan a ver esa esa imagen que estoy que yo vi no sé verdad sólo es la imaginación de cada quien hay quienes vieron diferentes cosas yo veo esto verdad así que aquí le vamos a ir dando la forma vamos a ir dándole lo que nosotros vemos porque hay quienes que ven otra cosa somos diferentes y eso es lo bueno lo que hace eso es lo que hace que el artista se eso es lo que el artista hace que no se parezcan verdad cada quien tiene su estilo cada quien tiene su forma ya tiramos ya aplicamos un color o tiramos como quieran llamarle yo digo tirar yo me acuerdo que el maestro me decía cocinar es cocinar porque porque usted va mezclando los colores así como en la cocina se mezclan las la comida verdad así se mezclan los colores y es cuando usted está cocinando me decía uno está cocinando el color me decía que bien va a mi maestro es mi maestro entonces ahí vamos vamos tirando este esos colores verdad esos colores que 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 vemos las formas que vemos y entonces de que vamos esto es a la imaginación verdad lo importante de que nosotros aprendamos a hacer algo con nuestra creatividad con nuestra lo que nos acuérdese que la mente de nosotros es algunos vieron una figura otros vimos otra así es pero que bien que hayan captado la idea pues y seguimos dándole aquí a esto podríamos tirarle también un rojo para que para que vaya también este porque no verdad podríamos traer un rojo para que vaya quedando agarrando este más más este colores verdad yo creo que ya están captando lo que estoy haciendo amigos gente bonita que nos ven así que seguimos cocinando los colores seguimos aplicando verdad los colores como les repetía que vamos a ver si hacemos le echamos un rojo vamos a aplicar un rojo y vamos a vamos a con otra diversidad de colores más verdad ahí vamos a ir aplicando poco a poco acuérdense que ya encerraditos todos verdad en su casa encerraditos nos queda el tiempo el tiempo que dios nos ha dado porque todo este tiempo que nos da a dios dios con su misericordia nos da ese tiempecito verdad para estar bien junto a la familia que nos ama y los quiere un saludo para todos aquellos los que siempre nos sintonizan siempre nos mandan like que bien me gusta me gusta que ellos aprecien el mi arte va el arte que hacemos y ahí vamos porque no soy solo yo pero también hay varios que hacen lo hacemos lo mismo y gracias se les agradece mucho ahora vamos a ir aplicando verdad el blanco es el color que va a ir dando la brillanteza el dibujo verdad no sé si ustedes ya están viendo el resultado acuérdense de que aquí es como cuando se comienza a pintar este hay que ir tirándolo hay que ir aplicando esos colores de oscuro a claro para que vaya quedando se vaya viendo este volumen esto es lo de estos de eso se trata estos colores vamos también hacer unas transparencias también fíjense vamos a hacer unas copas que unos unas botellas con esta que con este estilo que es rápido y que es fácil de aprender salir de un poco de lo común de dibujar porque aquí no se dibuja ustedes ven que usted aquí aquí nosotros no dibujamos nada sino que sólo simplemente tiramos la mancha y vamos viendo que sale y eso es hay que jugar con la creatividad más ahora que estamos encerraditos en nuestras casitas ahí con nuestra mamá y nuestro papá y los que tienen familia como yo que estoy acá con mi familia gracias a dios ahí estamos por la misericordia de él estamos aquí verdad y dios bendiga a todos y ahí vamos vamos ahí va saliendo el dibujo yo creo que están viéndolo están están viendo el dibujo verdad cómo va saliendo cómo va quedando aquí se nos olvidó echar el amarillo primero perdonen siempre uno en veces se le chisprotean los yunques dijo un amigo por ahí pero aquí va mire es una forma diferente es una forma nueva que que hay que estar ahí siempre el pintor siempre está viendo cómo 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 hace algo o cómo 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 le sale algo más más fácil de hacer y uno va va haciendo un estudio porque todas las todas las técnicas tienen llevan estudio verdad llevan un rato de estudio para para ver cómo que cómo se pueden hacer las cosas más más rápidos posible que vamos vamos a comenzar a aplicar otro un oscuro más que es el color negro y vamos ya es terminando verdad el dibujo no sé no sé si ustedes me han entendido verdad pero aquí estamos aplicando vamos a ya les dije les explico otra vez que es un color oscuro primero lo oscuro verdad un color para luego ver la mancha y luego ver qué es lo que se ve en esa mancha ahí vamos viendo y analizando las manchas siempre para trabajarlas aquí va va saliendo no sé si ustedes logran alcanzar a ver la lo que nos salió y eso es miren amigos miren cómo salió la imagen ahí y esto es todo por hoy gracias suscríbanse al canal denle like porque si nos like nosotros en verdad necesitamos un like para seguir en enseñándoles un poco de nuestro arte que hemos aprendido verdad solo me resta hacer una una porque estos creo que vamos a todo lo que vaya saliendo creo que este va a llegar un momento de que vamos a comenzar a no sé si a rifarlos no sé vamos a vamos a ver eso ajá y ahí vamos gracias gracias por la sintonía y los espero en el próximo vídeo 2 2 y 2 y no no no